¡Woo! La vida puede ser ¡Perfecta diversión! ¡Alegría sin parar! Agitar la melena de un pasco entero y sería genial ¡Oh, yeah! Todo se sentirá La armonía real Mágico de apreciar Es el cielo mirar Es el cielo Vamos a celebrar Una armonía genial Mágico de apreciar Es el cielo mirar Es el cielo ¡A todas!